Liturgia de las Horas, Martes de la Primera Semana del Tiempo Ordinario, Salterio 1, 12 de Enero, Vísperas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Nos dijeron de noche que estabas muerto y la fe estuvo en vela junto a tu cuerpo. La noche entera la pasamos queriendo mover la piedra. Con la vuelta del sol volverá a ver la tierra la gloria del Señor. No supieron contarlo los sentinelas. Nadie supo la hora ni la manera. Antes del día se cubrieron de gloria tus cinco heridas. Con la vuelta del sol volverá a ver la tierra la gloria del Señor. Si los cinco sentidos buscan el sueño, que la fe tenga el suyo vivo y despierto, la fe velando para verte de noche resucitando. Con la vuelta del sol volverá a ver la tierra la gloria del Señor. Amén. Salmodia. El Señor da la victoria a su ungido. Salmo 19. Que te escuche el Señor el día del peligro. Que te sostenga el nombre del Dios de Jacob. Que te envíe auxilio desde el santuario. Que te apoye desde el monte Sion. Que se acuerde de todas tus ofrendas. Que le agraden tus sacrificios. Que cumpla el deseo de tu corazón. Que dé éxito a todos tus planes. Que podamos celebrar tu victoria. Y en el nombre de nuestro Dios, alzar estandartes. Que el Señor te conceda todo lo que pides. Ahora reconozco que el Señor da la victoria a su ungido. Que lo ha escuchado desde su santo cielo. Con los prodigios de su mano victoriosa. Unos confían en sus carros. Otros en su caballería. Nosotros invocamos el nombre del Señor. Dios nuestro. Ellos cayeron derribados. Nosotros nos mantenemos en pie. Señor, da la victoria al Rey. Y escúchanos cuando te invocamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor da la victoria a su ungido. Al son de instrumentos cantaremos tu poder. Del Salmo 20. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Y cuando goza con tu victoria, le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito. Y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido. Años que se prolongan sin término. Tu victoria ha engrandecido su fama. Lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes. Lo colmas de gozo en tu presencia. Porque el Rey confía en el Señor y con la gracia del Altísimo no fracasará. Levántate, Señor, con tu fuerza. Y al son de instrumentos cantaremos tu poder. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al son de instrumentos cantaremos tu poder. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Cántico. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo. Porque por tu voluntad, lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para Dios. Hombres de toda raza, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Leemos en la primera carta de Juan. Mirad, ¿qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos Hijo de Dios? Pues sí que lo somos. Queridos hermanos, ahora somos Hijo de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Responsorio. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad de generación en generación, más estable que el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Cántico de María, proclama mi alma, la grandeza del Señor. Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Preces, alabemos a Cristo que mora en medio de nosotros, su pueblo adquirido. Y supliquémosle diciendo, por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dueño y Señor de los pueblos, acude en ayuda de todas las naciones y de los que las gobiernan. Que todos los hombres sean fieles a tu voluntad y trabajen por el bien y la paz. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Tú que al subir al cielo, llevaste contigo una gran multitud de cautivos, devuelve la libertad de los hijos de Dios a nuestros hermanos que sufren esclavitud en el cuerpo y en el espíritu. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Concede, Señor, a los jóvenes la realización de sus esperanzas y que sepan responder a tus llamadas en el transcurso de su vida. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Concede, Señor, a los jóvenes la realización de sus esperanzas y que sepan responder a tus llamadas en el transcurso de su vida. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Que los niños imiten tu ejemplo y crezcan siempre en sabiduría y en gracia. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Acoge a los difuntos en tu reino, donde también nosotros esperamos reinar un día contigo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Con el gozo de sabernos, hijos de Dios, acudamos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque has permitido que lleguemos a esta noche. Te pedimos, aceptes con agrado el alzar de nuestras manos como ofrenda de la tarde. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.